Y arriba yo, mi papá y la chona Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bramo, bramo, chona, nadie te puede igualar Bramo, bramo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve y la gente la grita No es mejor que la chona para la que la grita Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca pierde su trote Y gózame, Rodina Vestido a la moda y muy elegante Siempre anda el muchacho con ropa de mano que le gusta vestir Tiene muy buen porte, se hace distinguir Será americano, tal vez mexicano Pero tiene finta al estilo italiano Lo mira tranquilo y también preocupado A veces sonriente Así es Abelardo Soy de Sinaloa, al cien con la plebada Yo soy Sazar Por clave el noventa en la organización Me gusta el trabajo y hay dedicación Me gustan las fiestas, no voy a negar Seguido amanezco los grupos tomando Mujeres canciones para disfrutar Con toda mi gente Puro Culiacán A veces ni lo presumen los hombres que son valientes Les traigo el nuevo corrido de la tierra guerrerense Dos hombres enamorados Se mataron frente a frente Los dos amaron a Laura Porque era mujer bonita Porque desde que la vieron Nos cautivó su sonrisa Gracias por ver el video